Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Karen Duarte. Antes que nada, quiero anunciarles que la película El cigarrito bañado y a ellas le gustan mayores están siendo transmitidas por Cine Latino, así que no te las pierdas. Obviamente, después las estaremos transmitiendo en el canal oficial de Hola Estudios TV. Y pasando al estreno del día de hoy, ¿qué pensarías tú si te dijeran que tienes 72 horas para morir? Bueno, este es el título de la siguiente película. Espero que la disfrutes, que nos dejen sus comentarios, sus likes. Si no estás suscrito, suscríbete porque vienen muchos más estrenos y nos vemos en la próxima. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Seguro que te pagaron completo, güey. Sí, jefe. Si falta dinero te lo voy a rebajar, cabrón. No, no le va a faltar nada. ¡Aquí lo busca, jefe! ¡Ey! Aquí te traigo a tus huercos. Yo me regreso a la ciudad. Ahí te los dejo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te vas a mantener? A ver cómo me las ingenio. Prefiero regresar a la cantara. Estar esperándote a ver cuándo se te pega la gana regresar. Pero no te falta nada. ¡Todo lo tienes! Por favor, en esta casa alejada de la civilización, mientras tú te la pasas sentada aquí, los niños ni siquiera saben dónde está su padre. Ahí te los dejo. Adiós. ¡Metiches! ¿Vas a la escuela? Bueno, pues a partir de hoy, vas a vivir aquí junto con tu hermano. Se van a tener que levantar muy temprano. Y hacer muchas labores aquí, para que se ganen el pan de cada día. ¿Qué? ¿Te gusta? Vamos a prepararte muy bien para enviarte a... a Texas. Ahí sería una muy buena plaza. No eres de hablar mucho, ¿eh? Mira, mira, cuando estés listo, cuando te mandemos a Texas, te llamaremos... el Tejano. Eso. El Tejano. Así serás conocido por todos tus amigos. Y tus enemigos. El Tejano. 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 ¡Prepárate! Mira. Ya comenzó el desmadre. Chico. Estoy preparado para esto. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Dame una razón para no matarte como un perro en este momento. Mira, Tejano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está bien. Dime algo que me convenza. Mano izquierda para el pasado, la derecha para el futuro. Ve a una mujer en tu pasado, de la que estuviste locamente enamorado. Tú la creaste y la hiciste vivir como toda una reina. Pero ella te pagó con traición. Al dejarte para irse con tu peor enemigo. Está bien. Te lo voy a tomar como una coincidencia. Toma. Ahora dime qué me depara el futuro. ¿Qué? ¡Tu futuro es horrible! En tus peores pesadillas jamás habrás pensado que tendrías una muerte tan terrible como la que te avecina. ¿De qué estás hablando? Tu vida está condenada. En 72 horas tendrás la más terrible y dolorosa de las muertes. ¡Estás loca! Todavía no ha nacido el que le llegue a los talones al tejano. Ten, cómprate algo de comer. Estás delirando. Recuerda, tienes 72 horas para morir. Disfrútalas. Disfrútalo. 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 ¿Qué onda Tony? Pues dijo que lo pensaría Pero lo conozco demasiado bien Y te puedo garantizar Que su respuesta siempre seguirá siendo Que no ¿Qué crees que debamos hacer doña? Pues Tony Creo que Tejano lleva demasiado tiempo en este negocio Y ya le está afectando la forma de hacer sus decisiones Y si no le quiere juntar su negocio con nosotros Es tiempo de retirarlo Tony, pero le prometí una tregua mientras lo pensaba ¿No crees que deberíamos de respetar por lo menos eso? ¿Por qué respetar sus condiciones si él no respeta las nuestras? Un pajarito me contó que el Tejano va a estar de cacería Con una pequeña escolta Esa es nuestra oportunidad Tony Prepárate la gente El fin del Tejano y su cartel de juguetes tan cerca Sí Tony Como tú digas ¡Ariachi! Te necesito enfocado y sin remordimientos en estos momentos ¿Crees que puedas hacerlo? Mira Tony, solo quiero que entiendas que con el pinche Tejano Todo se puede esperar Nunca des nada por hecho con él Y quiero que sepas Que si algo sale mal Fue tu decisión No mía Deja tus sentimientos a un lado en este momento Te necesito enfocado Salimos en una hora Tú sabes Tony Mandándolo a él A ver al Tejano Le abrió viejas heridas No sé si eso fue para bien O para mal Solo échale un ojo a este cabrón de vez en cuando Y a mí cuídame bien la espalda ¿Listo, Pato? Mira ¿Ya viste? Un venado, güey El té Espérate No le dejaron un encargo En el cartel que su padre dominaba Sus enemigos le temían y no era en vano Lo conocían por el apodo del Tejano Con una cuadra en la mano, parteoteca En el camino se encontró con el mariachi Tejano ¿Qué? Algo se siente mal aquí en este lugar Ay, Pato No me vengas con eso ahorita Cabrón Tú escogiste lugar Y además traemos toda la gente Es solo un presentimiento Chinga ¿Qué me ves, puto? Cuidado, Pato Alguien viene Alguien viene Benjano, vente Alguien viene Muchachos Agarren sus posiciones Benjamín, vente Subtítulos ¿Quién es, Pato? Es el pinche mariachi. ¿Cuántos son? De seis a diez cabrones. ¡Pinche mariachi, maricón! ¿No que íbamos a hacer tregua? No me gusta esperarte, Jano. Necesito una decisión ahorita, cabrón. ¿De dónde acá quieres, pinches respuestas? Estás en mi territorio, cabrón. Si quieres, ven por mí, güey. Acá está tu pinche respuesta. ¿No que traigo una escolta reducida, doña? Son un chingo de cabrones, güey. ¿Qué? ¿Tejano, les damos o qué? Órale, cabrones, denles en su madre a esos pendejos. La próxima vez no vas a tener tanta suerte, Tejano. Te va a cargar la verga, cabrón. ¡Vámonos! Tejano, estos ya corrieron. ¿A dónde van, pinches maricones? Hijo de su puta madre. ¡Vámonos! Espero que esta noche no haya problemas. Ese pinche Tony se pasó de la raya. Ya habíamos quedado en una tregua. Pero por lo que se ve, se quiere quedar con todo el territorio. Te lo dije, Tejano. Ese cabrón no es de confiar. Yo sabía que algo se traía entre manos. Y hablar. Esta noche no quiero incidentes. Quiero que estén bien alertas para cualquier cosa que pueda pasar. Después del ataque de ayer, no creo que se atreva a atacarnos esta noche. Y menos en nuestro territorio. No lo creo tan pendejo. De todos modos, estaremos al pendiente. A buena hora se le ocurre a mi vieja, festejar nuestro aniversario esta noche. Chingao. Y modo, hay que darle gusto. El departamento de seguridad está tomando muy en serio las amenazas que fueron recibidas desde el día de ayer de un posible ataque terrorista. Las autoridades urgen a la comunidad a que reporten cualquier actividad sospechosa. El lugar está muy lleno. No me gusta nada esto. Ahorita le digo a Lázaro que lo vacié. Entre menos gente, más fácil de controlarlo. Hey, so I haven't seen Junior in a while. Did he get bored of you already? No, I would think he'd be here for his dad's party. Nah, I don't think so. His family's crazy. I don't even hang out. ¿Es el negro? Ese es. ¿Qué chingados hace aquí? Este es uno de esos lugares donde vende su droga. Bueno, nuestra droga. ¿Nos debe dinero? Sí, pero a ti no le toca pagar. ¿Seguro? ¿Seguro? Después de la plática que tuve con él, todo cambió. Negro, negro, negro. ¿Qué vamos a hacer contigo? No puede ser. ¿Otra vez consumido la mercancía? A ver, hasta un lado negro. Tú también, güerita. Ah, negrito, estás mejorando tus gustos. Está buena la güerita. Pero, pachanguendo tan temprano y con mercancía ajena, tú no entiendes que esto es un negocio. Y como tal, no podemos perder nada. Paga tiempo, negro. No, pato, aquí está mi pate. Te pago lo que nos tiramos. Sí, güey, pero ya no quiero venir a cobrarte. Ahí está la lana, completita, patito. Sí me gusta, negrito. Cumplidor. Pero yo creo que no estaría de más. Un pequeño recordatorio. No, pato, no manches. A partir de ese día, jamás volvió a pagar tarde. Pues como quiera, no lo quiero ver aquí. Mándalo a chingar su madre. Sí, señor. Señor Tejano, ¿por qué no me avisó que venía? ¿Qué chingados tengo que andarte avisando cada vez que vengo? Señor, está aquí. Ya lo sé. Desocúpame todo el pinche lugar. Y sus cuentas, mándamelas a la mía. Ah, y no se te olvide dejar unas mesas con unas viejas bien buenas. No se preocupe, yo me encargo de todo esto. Arre. Pato, quédate aquí en la puerta hasta que vacíen todo el pinche lugar. Y dile a Luis que me alcance en el privado con mi vieja. Sí, señor. Negro, negro, negro. Allá atrás tengo un güey que quiere 300 dólares de coca. ¿Los traes? Sí. No quiero que te vayas a ir con ese cabrón. Te quiero de regreso en chinga. No te preocupes, negrito. Ahorita regreso. Sí. Te dije que te pusieras un trago. ¿Cómo vienes hacia nuestra fiesta aniversario? Antes di que llegué. Con tantos problemas, a lo mejor esta noche lo celebraba sola. Muy tío. Entonces. Quiero ropa. ¿Otra vez? Sí. ¿De dónde? Eso, déjame dormir. ¡Pato! ¡Pato! Mi amor, ¿dónde estabas? Mi amor, esta semana estuvo muy dura. Después de la balacera de ayer, casi no la libramos. Sí, lo vi en las noticias. Pero lo bueno es que te tengo aquí enterito. Vas a venir a la noche conmigo, ¿verdad? No, no puedo. Es el aniversario del tejano y Yuli. Los tengo que cuidar en la noche. Mañana ya veremos. ¡Pinche buena cabrón! De seguro yo se fue con ese cabrón. Y yo aquí solo, aguanta a nuestros clientes guajos. Yo sé que son ilegales traer armas en el club, pero sería bueno traer una, por si cualquier cosa. Como esta. Así me gusta, Luis, que pienses en todo. No como este pato, que por andar de enamorado, casi se le pasa eso. Tú me habías prometido que estaría libre esta noche. Le prometí a Carla esta noche y no se hizo. Pues mírame a mí también. Cuando la vieja manda, no puedo decir que no. Pero mira, pato. Mañana te la llevas todo el día. Hello. Topoca, por favor. Okay. ¿Cómo te llamas? I don't speak Spanish. What's your name? Stephanie. It's funny here, right? Yeah, it's fun in here. Still pretty early, though. I'm looking for a friend. They call him Junior. Well, I've never seen you with him before, but no, he hasn't been in here tonight. Yeah, I haven't seen him in a long time. They told me he's always here with a girlfriend. Well, I don't know how many girlfriends he has, but he does have a lot of friends. But he hasn't been in here tonight. But thanks for the tip. Thank you. ¿Para cuándo preparamos el cargamento para Miami? Pues yo creo que... Esta noche no se habla de negocios. Venimos a celebrar y tú me prometiste no hablar de negocios. Está bien, amor. Perdóname. Ni modo, Luis. Mañana lo programamos en el rancho. Está bien. Yo me aseguro que el güero sepa que estamos trabajando en su envío. Esta es la primera oportunidad que tendremos en mucho tiempo. Espero todo salga bien. En cuanto salgan, veré la oportunidad de seguirlos. Estoy segura que me llevarán hacia las pruebas que necesitamos. ¿Ok? Me reporto contigo después. Quiero hacer un brindis. Por la esposa más guapa del planeta. Y por tantos años que me ha aguantado. Te amo. Te amo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Amento, Fernando! ¡Amento! 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 ¡Món, no, no, no! ¡No! ¡Máño! 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 Pero que ven a ese del Tony, ¡vámonos! La oportunidad que esperaba. Déjame ayudarte. Recárgate en mí. Despacio, despacio. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Sigue aquel cabrón. Ok, con cuidado. ¡Y mi vieja cabrón es! La vi era tejano. Ya la vi. ¡Cálmate! ¡Negro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cálmate, cálmate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No sé! ¡Mira, una explosión! Tenemos que salir de aquí. Mi carro está atorado. ¿Dónde está tu carro? El mío está igual. No lo voy a poder sacar. ¡Negro! ¡Nos tenemos que ir de aquí! I have a car. Cool, what is it? Down the road to the left. Ok, let's go. ¡Vámonos, güey! ¿Y esta vieja? Cállate. Ella fue la única que se paró a ayudarme. Mientras tú corrías a esconderte. Ya cállate y súbete. ¡Órale! Cállate y súbete. ¿Qué es lo que habrá pasado? No tengo señal en mi celular. Tampoco en el mío, pero... No creo que eso sea importante ahora, ¿no crees? Lo raro es que tampoco hay señal en la radio. Prueba en el AM. ¿Qué es lo que intentas hacer? Estoy tratando de encontrar alguna estación que nos dé información acerca de lo que está sucediendo. Ah, ok. Pensé que solo querías escuchar música. Shh, déjame escuchar. Queden encerradas en su casa y cubran las puertas y las ventanas y no salgan a la calle. Las autoridades han emitido un toque de queda. Si están manejando, diríjanse al norte y eviten entrar a los márgenes de la ciudad hasta nuevo aviso. ¿Qué hacemos? La radio dice que lo mejor es no entrar a la ciudad. Ay, no sé. Es lo que estoy pensando. ¿No crees que lo mejor sería resguardarnos por la noche? Sí, creo que es lo mejor, pero no se ve nada aquí cerca. Nos tenemos que parar y meternos en algún lado. Mira, hay un carro ahí parado. Parece que está descompuesto. Ay, ¿nos detenemos? ¿No crees que sea peligroso? Mira, es una mujer. Está haciendo señas. Párate. Ok, bueno. Ey, ¿cuál es el problema? No sé, solo no quiere encender. ¿Le falta gasolina? No, gasolina tiene. Debe de ser algo más. Voy a pararme ahí. Han emitido una alerta a las autoridades locales. Han confirmado que el ataque fue una base militar y de acuerdo a los informes preliminares, ¡Oh, Dios mío! Pensé que no te dirías español. No, no tengo gas. Tenemos que volver a la planta. ¿Estás locada? Están diciendo en la radio no volver a la ciudad. Tenemos que encontrar otra gasolina y salir muy cerca de la ciudad. No creo que lo vamos a hacer. Quizás para más cinco miles. Pero podemos probar. ¿Qué dice la gringa? ¿Qué dice? Se está acabando la gasolina, que a lo mejor no llegamos. Hola, gracias por ayudarme. No he visto pasar ningún carro en los últimos 20 minutos. Claro, debe ser por el pánico que ha generado la explosión. Bueno, ¿y tú hacia dónde te diriges? Hacia la ciudad. Pero dicen en la radio que debemos mantenernos lejos de ahí. Oye, ¿estás segura que tiene gasolina? O sea, ¿por qué no lo checas tú misma? Me llamo Laura y ella Loli. Perdón, soy Jimena. Y como pueden ver, mi puerta no es la mecánica. ¿Y vives en la ciudad o solo ibas de paso? Soy modelo e iba a un evento solamente. Pero por lo que se ve, en estos momentos debe haberse cancelado. No hay forma de saber nada. Los celulares no funcionan y solamente una estación de radio está transmitiendo toda la información. ¿Y ustedes qué van a hacer? Pues estamos buscando un lugar donde pasar toda la noche. Ando siempre en esta carretera. Y no hay moteles cerca. Los únicos están llegando a la ciudad. No hay la gasolina. Es un problema con el sistema eléctrico. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Nosotras tenemos que continuar. Creo que lo mejor sería irme con ustedes. No me gustaría quedarme aquí el resto de la noche. Pues hablan de un químico en el aire y que no debemos estar expuestos a él. Vámonos, no podemos hacer nada aquí. ¿Vienes o te quedas? Voy con ustedes. ¿Vienes? ¿Vienes? Vámonos, no podemos hacer nada. Vámonos, no podemos hacer nada. Vámonos, no podemos hacer nada. Eso es lo que pensé. ¡Párate ahí junto a ese poste! ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Esperen. Primero me bajo yo a ver si no hay nada. ¿Estás loco? ¿No escuchaste que hay un químico en el aire? Al abrir la puerta nos van a exponer a todos. ¿Entonces? ¿Qué sugieren? Lo mejor sería esperarnos hasta que amanezca. Y luego ya veremos a ver qué dice en la radio. ¿Yo pienso lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Creo que deberíamos pasar la noche en la calle. Está bien, pero en cuanto amanezca no vamos de aquí. Este lugar es más tétrico que una película de espantos. No sé lo que estás diciendo, pero... Buenas noches. Buenas noches. Pato, encárgate de la parte de enfrente. Y tú, Luis, la parte trasera. ¡Órale! ¡Órale! ¡Ustedes también! ¡Qué bonito es este rancho! ¿Es aquí donde viven todo el tiempo? No, es de solo alguna de las propiedades que tenemos. Y la usamos de vez en cuando. Mmm. ¿Tu marido debe ser banquero o algo así? No, pero tiene muchos enemigos. Y no puede tener una vida normal como la tuya o la mía. No, no. Mira, esta bata te va a quedar muy bien. Póntela aquí y cuando regrese la regadera te muestro el cuarto de huéspedes. Gracias por tu hospitalidad. No, de nada. Regreso en unos momentos. Esta noche va a ser muy larga, Pato. Espero que estés preparado para esto. Hemos estado en situaciones peores, así que estoy listo. Cambiando de tema, esta noche esperas a tu novia Carla. Sí, Carla es muy hábil. Llegará de una forma u otra. Siendo así, nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué haces aquí? Eh, estaba buscando un sleeping bag, pero creo que me equivoqué de área. Buenas noches. Con permiso. Tú no vas a ningún lado. Dios mío, ¿qué hago si me resisto? Este es capaz de matarme. Tengo que actuar con inteligencia y sacar provecho de la situación. Qué rico hueles. No te resistas. Te va a gustar. ¿Y si llega tu mujer? Ok. ¿Cuáles son las opciones? Pues buscar dónde resguardarnos para poder pasar la noche. En esta área hay solo bodegas y almacenes. No hay ni una maldita casa. Ya sé. Tengo una idea. ¿Por qué no nos quedamos en una bodega? Pues es una excelente idea. Me voy a parar la primera que vea. ¿En cuál de todas? Pues no sé. En aquella bodega. En la última. ¡En la última! Espérame, déjame abrirlo. Espérame, déjame abrirlo. Espérame, déjame abrirlo. Espérame, déjame abrirlo. ¡Alto! ¿Quién anda ahí? ¡Esta es propiedad privada! ¡Delante o disparo sin aviso! ¡Soy yo, Pato! ¿Carla? Sí, soy yo. ¿Cómo llegaste aquí? Pues después de que todos salimos del club, el manager me pidió que le ayudara a cerrar, pues para evitar saqueos. Y después de ahí le dije que me trajera aquí y me dejó en el portón. Y me tardé media hora para llegar. Sabía que llegarías, nunca lo dudé. ¿Qué fue lo que pasó? Parece que fue un ataque terrorista. No hay mucha información, solo en la radio. Un bombazo químico. Es todo un caos. Pato, ¿por qué no te zafas de esto y nos largamos de aquí? ¿A dónde? No sé. Otra parte donde podamos comenzar una nueva vida y diferente. No es esta vida que llevas. Mira, es todo lo único que sé hacer. Fui creado por familias dedicadas a este negocio desde siempre. ¿Tú crees que puedo cambiar y trabajar en otra cosa? Siempre hay una primera vez. Puedes hacer algo completamente diferente. ¿Cómo qué? ¿Vender carros? ¿O de plano trabajar en un restaurante sirviendo comida? A mí no me importaría. Lo principal es estar juntos y felices. No necesito el dinero ni el poder. Solo tu amor. Lo siento. Yo no fui hecho para eso. Mi amor lo tienes. Pero tiene que ser sin cláusulas ni condiciones. Así me conociste. Y así me moriré. ¿Crees que el Tony sepa de esta locación? No. Fui muy cuidadoso al registrar el rancho. Es más, tan hombre de un güey que hasta muerto está. Tenemos que movernos al norte. El químico estará sobre nosotros al amanecer y no podemos correr riesgos. Solamente descansaré algunas horas. Te pongo al frente de esta operación. Y espero no la vayas a cagar, Luis. Gracias, Tejano. No te defraudaré. Creo que a pesar del poco tiempo que he trabajado contigo, te lo he demostrado. Mira, Luis. Has sido muy buena escolta conmigo. Y creo que tu tiempo está por llegar. Yo pienso retirarme pronto y me gustaría que te quedaras al frente del cartel. Claro, con mi respectivo moche. Y ojalá de una buena vez te deshagas de ese pinche Tony. Eso no será fácil, Tejano. Sus escoltas siempre lo acompañan. Por lo que me has dicho, son muy cabrones. Sí, Luis. Este cabrón solamente vino a echarme a perder la plaza. Con su ambición de querer controlar todo el territorio, se ha convertido en una pinche pesadilla. ¿Y por qué dejaste que esto llegara hasta donde está? Hace un par de años, no había nadie que me hiciera sombra en mi territorio. Los que llegaban, intentaban hacer sus negocios, los mataba y los colgaba del puente. ¿Y sabes por qué? Para que sirviera de ejemplo a los otros cabrones que quisieran venir al terreno del Tejano. En ese tiempo, mi mano derecha era el mariachi. ¿El guarura del Tony? Ese mismo. Y todo lo que sabe lo aprendió en los últimos diez años que estuvo conmigo. Fue entrenado por cabrones que le enseñaron a matar de una y mil formas más. Y cuando llegó el momento, me traicionó y se fue con el Tony. Y solo con el afán de chingarme la existencia. ¿Y por qué comenzó el pedo con el Tony? Ese güey primero vino y se metió con la vieja equivocada. Mi vieja. Julieta era una cantante que apenas empezaba en el medio. Ella cayó en las mentiras de ese cabrón. Y me la bajó. Claro. Se dejó llevar por una cara bonita y veinte años menor que yo. Y como ese güey apenas estaba comenzando a meterse en mi territorio. Pues Julieta se desnumbró con él. Y lo demás es historia, Luis. ¿Y el mariachi? Ese cabrón me falló en una entrega de mercancía. Un grupo rival de la frontera lo interceptó. Y se lo chingó. 300 kilos de heroína pura. ¿Sabes lo que es eso? En vez de confrontarme, le faltaron huevos y se desapareció. Y nunca regresó. Lo último que supe fue que lo han visto con el tal Tony. Y es el guarura. Junto con otra vieja que le llaman la doña. ¿Una mujer? Sí. No te dejes llevar por la primera impresión. Esa vieja tiene su historia. Y es bien cabrona. Y difícil de chingar. Entonces, ¿cómo nos desharemos del Tony con esa escuelta? Esa, Luis. Esa será tu prueba máxima. Y cuando la pases, serás el nuevo lugarteniente del cartel. Y tendrás mi bendición para correrlo a tu antojo. Espero que esa oportunidad llegue muy pronto. Gracias, Tejano. Por ahora, me voy a descansar. Me levantas al amanecer para largarnos de este lugar. Tejano. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bato! ¡Luis! Ay, cabrón Iba a preguntar qué novedades hubo anoche Pero por lo que se ve, solo el pato tuvo visita Esta vieja tiene que ser mía Voy a checar la radio a ver si es novedades ¡Vieja! ¡Vieja! Prepárate algo de comer para alargarnos ya de aquí ¡Miren! ¡Despierten! ¡Miren mi ventana! ¿Qué diablos? Parece sangre Algún pájaro chocó con la ventana No creo Es mejor bajarse a checar Es sangre Pero ni idea cómo llegó aquí Todo parece bien Bájense, tenemos que alargarnos de aquí La situación es la misma Recomiendan ir hacia el norte Abandonar los límites de la ciudad Además, hablan de una infección a causa de los químicos La única locación que tenemos al norte Es la bodega ¿Crees que estaremos a salvo allá? No podemos quedarnos aquí Veinte millas lejos de la ciudad no es suficiente La bodega está a treinta millas de aquí Ahí nos mantendremos seguros Carla, despierta Está bien buena Vamos, tenemos que irnos ¿A dónde vamos? A otra locación Se está poniendo peor ¡Mieja! Olvídate de la comida y vámonos ¿Estamos supuestos a caminar todo el camino por ahí? ¿Quieres que llamar un taxi? Esto ya me dio miedo Hay que caminar en grupo Pase lo que pase, hay que seguir juntos ¡Qué miedosito me saliste, flaco! No es miedo Es solo precaución Pérez, ¿puede? Me voy a revisar primero Algo está mal ¿Escucharon eso? Hay un hombre allá afuera Está armado Tiene tipo de narco ¿Y si entra al cuarto? No tiene por qué Solo no hagan ruido ¿Qué hacemos? Vamos a tratar de escondernos en ese rincón Vaya, vaya Con que tratando de chingarse la mercancía Al tejano no le va a gustar nada esto Párense, alíñense A ver, ¿qué es lo que se estaban robando? ¿Robando? No, no, no Nosotras no hemos robado nada Entonces, ¿a qué entraron aquí a la bodega? Solo estábamos buscando un lugar donde pasar la noche Para poder resguardarnos A ver, salgan No, 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 no ¡Negro, qué chingados es eso! ¡Córrele, negro, córrele! ¡Órale, órale, órale! ¡Córrele! ¡Ahí viene, negro! ¡Órale, güera, córrele! ¿Y ahora? Lo que me faltaba Más pinches viejas Dicen que solo entraron a la bodega a dormir ¿Y tú les crees? Seguramente trabajan para el Tony Y vinieron a chingarse en la mercancía Nosotros no hemos robado nada Y no conocemos a ese Tony del que tú hablas ¡Shh! ¡A ver, métanse! ¡Chingao! Ahora lo que me falta es que me muera con esta chingadera que hay en el aire ¡Cierra la puerta, Luis! Este es el famoso tejano Si alguna de ustedes Las veo que se acerca a una puerta O intentan abrirla Yo personalmente Les voy a meter un pinche balazo en la cabeza Y me aseguraré que estén bien pinches muertas ¿Oyeron? ¿Cuál es la situación? ¿Qué vamos a hacer? Quedarnos adentro ocho horas Hasta que el aire se disperse completamente Ya que caiga la noche Podemos salir y ver cuáles son nuestras opciones ¿Qué hacemos con ellas? No las dejes ir Hasta que sepamos de qué chingao se trata esto Y tú, Luis Si alguna de ellas se quiere escapar Les metes un pinche plomazo en la cabeza Órale, ya escucharon A su cuarto Vámonos ¿Qué te pasa? ¿Por qué me callaste? Ese tipo es el tejano El narcomayor del cartel Y tiene la fama de que mata gente Tan solo por mirarlo mal En buen problema nos venimos a meter ¿Y ustedes cómo fue que llegaron hasta aquí? No te preocupes No te preocupes Puedes confiar en mí Ok, te lo voy a decir Yo soy reportera Y llegamos aquí por casualidad Veníamos a hacer un reportaje Cuando escuchamos en la radio El caos que se había formado en la ciudad A causa de la explosión Por los químicos Y decidimos buscar un refugio Encontramos esta bodega Que fue lo primero que vimos Pero jamás nos imaginamos Que nos fuéramos a encontrar Al famoso tejano En este lugar De hecho He querido hacer un reportaje Acerca de su vida Desde hace mucho tiempo ¿Te expresas del tejano Como si conocieras mucho de él? Vaya que si lo conozco Sé bastante información Acerca de su vida delictiva Mira qué coincidencia ¿Coincidencia? ¿Por qué? No, 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 no No, por nada No, tú también puedes confiar en mí Ok Voy a confiar en ti Soy agente de la DEA ¿De la DEA? Shh Sí, de la DEA Y al igual que tú He estado siguiendo al tejano Por mucho tiempo Solo que por razones diferentes Tú para tu reportaje Y yo Para refundirlo en la cárcel ¿Y no tienes miedo que te descubra? No Estoy preparada para esto Y la verdad Ya no tengo nada que perder El tejano nos ha matado mucha gente Incluyendo Mi pareja sentimental Y desde ese momento Juré que no descansaría Hasta hacerlo pagar todos sus crímenes Bueno, pues Te deseo mucha suerte Agente Ramírez Recuérdalo bien Agente Ramírez Córrele, güera Por acá Por este lado Vámonos por aquí Chorrele, güera Chorrele, güera Allí Chorrele ¿Qué? ¿Buscas otro sleeping bag? ¿Y por qué no? No te muevas, cabrón. No sabes cuánto tiempo esperé este momento. Así me gustan cabronas para domarlas. ¡Pinche pendejo! Ni amenazado se te quita lo arrogante. Pero te voy a dar el gusto de saber por qué te voy a matar. Lo único que has traído a mi vida es desolación y tragedia. Todo en mi vida era solo amor y felicidad hasta que te atravesaste en mi camino. Joseph García era un agente de la DEA y era mi prometido. Todavía recuerdo esa tarde cuando me propuso matrimonio. No podíamos estar más felices. Él estaba asignado a tu caso para encontrar pruebas y poder detener tu bola de crimen y violencia. Y lo más probable es que, como se interpuso en tu camino, para ti lo más simple fue deshacerte de él. Ese mismo día, dos de tus perros llegaron a ese lugar y, como siempre, sembrando terror y miedo. Y sin importarles que estuviera lleno de familia y niños por todos lados, se dieron a la tarea de sacarlo a la fuerza como si fuera un vil criminal. Fue desesperante para mí ver cómo se lo llevaban y no poder hacer nada por él. Al día siguiente, lo encontramos en un callejón ejecutado con un tiro en la cabeza. No tuviste misericordia con él. Lo mataste como un perro. Y así mismo te voy a matar yo. Debí entregarte vivo. Pero si te entrego muerto, mucho mejor para mí. Jálale. Muérete. ¿Qué pendeja eres, agente Ramírez de la DEA? ¿Crees que no te había investigado, estúpida? Pon la mano. ¡Pon la puta mano! ¡No! Mira. ¿Ahora quién es el pinche arrogante? ¡Póndrate! ¡Pinche perra! ¡H mamá! ¡¿Crees que lo vayas ha haciendo esto? ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No. ¡No! 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 Tiro, ya no puedo, estoy cansada, me duelen mis pies. No, tenemos que seguir, tenemos que encontrar un lugar para escondernos, parece que viene atrás de nosotros. Sí. Vente, vámonos. Ok. Tejano, esta vieja quiere hablar contigo. ¿Qué quieres? ¿Sabes quién soy? Sí, te he visto en televisión. Eres la reportera que siempre anda metiendo la nariz donde nadie la llama. Entonces, el famoso tejano, ¿no se tomó el tiempo para averiguar acerca de mí? Después de todo, no eres tan inteligente como dicen. Solo investigo acerca de la gente que puede ser un peligro para la organización. Y si la memoria no me falla, tú todavía no me quitas el sueño. Mi nombre es Laura del Barrio. Y en caso de que mi apellido te llame la atención, soy hija del licenciado del barrio. No me digas, ¿el político corrupto de la frontera? Pues, si lo puedes llamar así. Hay razones por las cuales no vivo con él. Y esa es una de las principales. Qué chiquito es el mundo. No entiendo cómo teniendo un papi tan rico, todavía sigas teniendo que trabajar. Pues, en algo me tengo que entretener. Pero lo importante es lo siguiente. Mi papá me ha preparado en caso de una emergencia. En una casa no muy lejos de aquí, hay una caja fuerte donde hay un teléfono satelital, dinero y algunas joyas. Que puedo utilizar en caso de cualquier emergencia, como la que estoy ahora. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto dinero hay en esa caja fuerte? En esa caja es el dinero que mi papá ha estado enviando para su retiro y varias joyas. Alrededor de dos millones de dólares. ¿Y qué es lo que propones? Que uno de tus guaruras nos lleve a esa locación. Y una vez que tenga comunicación con mi padre, eres libre de tomar todo lo que quieras de esa caja fuerte. ¿Y qué quieres decir con que nos lleve? Si solo eres tú la de la lana. Yo vine con ellas, y ellas se van conmigo. ¡Ja, ja! Ahora tú pones las reglas, ¿no? Mira, esto es lo que vamos a hacer. Luis solamente te va a llevar a ti a esa locación. Y una vez que abras la caja fuerte, el teléfono satelital es tuyo y lo demás es mío. Y si no hay más que un maldito teléfono, Luis se encargará de ti. Y te lo juro que a tu papá le mandaré tu cabeza en una caja de regalo. De acuerdo, dame cinco minutos para despedirme de ellas. Órale. Pato, ve y dile a Luis que lleve a esta vieja al lugar ese. Y se traiga el dinero y las joyas. Pero si es un pinche cuento, que le mete un balazo en la cabeza ahí mismo. Está bien, Tejano. ¿Y qué hacemos con el cuerpo de la vieja que acabas de matar? Mantén a todos alejados de ahí. Creo que en este cuarto estamos seguros. Dile a Luis que salga por la puerta donde llegamos. Y que le ponga los candados. Y encárgate de sellarla bien. Si salimos, será por la puerta trasera. Loli, tengo algo que decirte. Me van a llevar a llamar a mi papá para que venga a rescatarme. Le pedí al Tejano que me dejara llevarlas conmigo, pero no aceptó mi propuesta. Pues ni modo, Laura. Sálvate tú y gracias por pensar en nosotras. Pero en cuanto llegue la gente de mi papá, les diré que manden a alguien a buscarlas aquí. Un placer conocerte. Y realmente me hubiera gustado haberlo hecho en unas circunstancias completamente diferentes a estas. Ten mucho cuidado. Si no te vuelvo a ver, nomás quiero decirte que gocé mucho del tiempo que trabajamos juntas. Y que aprendí mucho de ti. Pero esto no es un adiós. Es un hasta pronto. No se pongan tristes. ¡Órale! Nos tenemos que ir ya. Bueno, adiós. Luis, la vas a llevar a su casa. Va a abrir la caja fuerte. De ahí solo puede agarrar su teléfono. Todo lo demás te lo traes. Si sale con alguna chingadera, le metes un balazo. ¿Oíste? Porque a Artimaña te mete un balazo. ¡Órale, súbete! ¡Órale, súbete! ¡Ey! ¿Por qué tan sola? ¿Qué se te ofrece? ¿Para qué me preguntas si ya sabes que lo que se me ofrece eres tú? Eres un hombre repulsivo. ¿Cómo te atreves a tocarme sabiendo que soy la novia de Pato? Para mí todas las pinches viejas son comprables. ¿Cuánto vales? Ni por todo el oro del mundo me acostaría con un tipo como tú. Y mucho menos serle infiel al hombre que ame. ¿Qué demonios está pasando? Esta pinche vieja loca me empezó a atacar. ¡Mátala! Pero, ¿cómo, Téjano? Es mi novia. Me vale madre. Para eso te pago. ¿Así me cuidas? Pato, no lo escuches. ¡Mírame! ¿Qué estás esperando? Te di una orden. ¿La matas tú? ¿O la mato yo? Pato, ¿qué vas a hacer? Por Dios, ¿te has vuelto loco? Solo mi trabajo. ¿Recuerdas lo que te dije? Así soy y así seré hasta que muera. Pato, por Dios, no lo hagas. ¡Yo te amo! Te dije que no cambiaría Que tenías prohibido enamorarte de mí Que lo que tú te merecías Estaba lejos, muy lejos de aquí Y terminé Arrancándote la vida Estaba llena de ilusión Y yo en mi mundo de traición No lo veía Y terminé ¿Qué demonios estás haciendo, Pato? Pato Si abres esa puerta Nos vamos a morir todos A mí Eso ya no me importa Pato Es una orden Te doy cinco segundos Para que te quites de ahí Arrastrenlo y llévelo junto Con aquella vieja ¡Órale! Que conste que se lo advertí ¿Hasta dónde va a llegar Tu maldad y prepotencia? No ves en la situación En la que estamos Y tú matando a medio mundo Cállate y déjame pensar ¿Qué vamos a hacer? Me urge salir de aquí Lo más pronto posible Ya 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 no puedo Tenemos que parar Estoy demasiado cansada Mira Mira, aquí hay un lugar Vente Vamos a sentarnos Sí Negro ¿Qué fue eso? ¿Viste cómo se estaba comiendo esa tipa? ¿Qué vamos a hacer, negro? Cálmate Todo va a estar bien ¿De dónde salió esa loca? ¿No le viste los ojos? ¿No le viste la cara? Más bien parecía un demonio Nos vamos a morir Nos vamos a morir todos Ven, cálmate Todo va a estar bien ¿Pero qué tal? ¿Qué tal si viene atrás de nosotros? ¿O qué tal? ¿Qué tal si hay más como ella? No creo De cualquier modo No dejaré que te pasara nada Mira ¿Te acuerdas de nuestro primer pase juntos? Gracias, negro En ti encontré el cariño Que nunca había tenido antes Mi vida fue muy complicada Desde haber sido abandonada Por mis padres Hasta Ver sido vendida al mejor postor Donde todos solo se me acercaban Para usarme Y Saciar sus instintos bestiales Hasta lograr sus Sus fantasías sexuales Mi vida fue muy dura Nunca encontré una caricia De amor sincero Hasta que me encontraste tú, negro Toda mi vida cambió Al estar a tu lado Mira, güera Si algo me llegara a pasar Quiero que saques todo el dinero Que hemos juntado juntos Y te vayas lejos de aquí Y te limpias de ese Un grosso vicio Y comiences una vida nueva Y tengas muchos hijos Y vivas una vida feliz y normal ¿Pero por qué me dices eso? Vamos a salir de esto juntos ¿Qué voy a hacer sin ti? Mira Mejor dame un fix Y así Y así podemos seguir adelante Ok, pero solo un poco ¿O qué? ¡Eso! ¡Corre! ¡Vete! ¡Corre! 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 Hey, haz tu lado. Toma, esto es tuyo. Papá, estoy en problemas. Manda por mí. Ok, espero. Bueno, con esto cumplo mi parte del trato. Buena suerte. Prepárate, ya nos vamos de aquí. ¿Pero cómo? Si nos salimos nos van a atacar. Tú ve y prepárate para alargarnos de aquí. Ah, y no se te olvide mi agenda. Vengan acá. Esta es la situación. Ustedes quieren que las deje ir ya, ¿verdad? Sí, claro, pero con esos zombies allá afuera no podemos salir sin que nos ataquen. No, precisamente de eso se trata. Yo les doy la libertad en este pinche momento, pero a cambio de ella ustedes van a salir por el lado izquierdo para distraerlos, para yo irme por el otro lado sin que lo noten. ¿Qué te hace pensar que lo vamos a hacer? Porque yo tengo esto y soy el dueño de esta bodega en la que se vinieron a meter sin mi permiso. Y me voy a cobrar el favor, ahora. Si no lo quieren hacer, pues me las chingo aquí y ya. ¿Qué tan buena eres para correr? Dos millas diario. Creo que puedo hacerlos que se cansen antes de que me alcancen. Ya, 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 ya. ¡Órale, prepárense! ¡Vieja! ¿Listas? Por el lado izquierdo. Y no vayan a querer pasarse de listas, porque para usar esto no hay quien me chingue. ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, él es! ¡Sí! ¡Órale! ¡Cámínali! ¡Órale! ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Ey! 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 ¡Me llame! ¡Me llame! ¡Venga! ¡Muy encima! ¡No hagas el hierro! ¡Ay! ¿Estás bien? Creo que sí. Vámonos. Hay que seguir caminando. ¿Cómo está, licenciado? ¿Me mandó llamar? Sí, Zenny. Este mediodía, recibí una alarma que se activó en mi casa privada en Texas. Y este es el video. ¿Cómo está, licenciado? Un tipo forzó a mi hija a abrir la caja fuerte de la casa. Se llevaron todo el dinero y todas las joyas. Está muy asustada, pero está bien. Así que quiero que la traigas lo más pronto posible. Hoy mismo salgo para allá. Bien, pero ten cuidado. Hay reportes de un ataque terrorista en esa área. Y, al parecer, propagaron un virus que afectó a parte de la población. Este virus mantiene a las personas así como en un estado de descontrol mental. ¿Descontrol mental? Explíquese bien, licenciado. Pues, según mis informantes, hay gente que está atacando la población. Y lo hacen con rabia, alimentándose de sus propias víctimas. Algo así como zombies. ¿Zombies? Sé que suena absurdo e increíble. Pero puede ser que te encuentres ese tipo de gente en el camino. Necesito que estés alerta y que traigas a Laura sin ningún rasguño. Y lo más importante, sin infección. Licenciado, estoy preparado para eso y mucho más. Zeny, de ninguna forma voy a permitir que ese tipo que se robó mis pertenencias se burle de mí. Una vez que traigas a Laura, de regreso te necesito que trabajes en eso. Y quiero saber cómo se llama, dónde vive, con quién se junta y hasta qué traga el hijo de la chingada. Lo voy a hacer que se arrepienta de lo que me hizo. ¿Y una vez que lo agarre, qué quiere que haga con él? Solo lo entretienes hasta que yo llegue. Y desquite mi coraje con él. Y por supuesto, de eso, tú te encargarás después. Y Zeny, recuerda, lo quiero vivo, mi dinero y mis joyas. Ok. Mira una camioneta, nos podemos ir en ella. ¿Cómo crees? Ni siquiera sé de quién es. Orale, hazte para acá. ¡Toni! Sé que te gustaría quedarte con el cartel. ¿Quieres que hablemos de ello? ¿Qué sugieres? Tengo un plan que nos ayudará a los dos a tener lo que queremos. ¡Pero hay que hablarlo como los hombres! ¡De frente a frente! ¡Pero sin armas! ¿Y cómo sé que no me vas a meter un balazo? ¡El que tiene los guaruras eres tú! ¡Ya te dije! ¡De hombre a hombre! ¿Es este güey de fiar? ¡Claro que sí, Tony! ¡Este güey siempre cumple con su palabra! ¡Está bien, Tejano! ¡Ahí voy! ¡Ten, compadre! ¡Ten! ¡Ten! Yo sé que estás ansioso de quedarte con este cartel. ¡Pero yo ya estoy cansado de él! ¡De tantos problemas! ¡Y te voy a proponer un trato! ¡Pues si es favorable, me gustaría escucharlo! ¡Mira la situación en la que estamos! ¡No hay comunicaciones! ¡La ciudad es un caos! ¡Y hay zombies por todos lados! ¡Esta plaza ya no es lo que era hace 10 años! ¡Lo que te propongo! ¡Es que me ayudes a salir de esta ciudad! ¡Y largarme de aquí! ¡Pues cómo quieres que te ayude a salir de aquí! ¡Necesito que me garantices la vida de mi vieja! ¡Quiero que la lleves al rancho! ¡Ahí estarás segura! ¡Y ahí la podré ir a ver cuando todo esto termine! ¿Y tú qué es lo que harás? ¡Me voy a quedar contigo hasta que todo esto termine! ¡Y una vez que mi escolta regrese, me dejarás irme! ¡Y garantizarás mi salida sin ningún problema! ¿Y tu escolta? ¿En dónde está? ¡Lo mandé a recoger unos papeles importantes para mí! ¡Y estos papeles me van a permitir vivir en otro país! ¡Sin problemas! ¿Cuánto tiempo tardará en regresar? ¡Sólo esto te pido! ¡Son 8 horas! ¿Tengo tu palabra? ¡Tienes mi palabra! ¡Mariachi! ¡Sí señor! ¡Llévate a Julieta y a la señora del Tejano su rancho! ¡Y te regresas en chinga cabrón! ¡Pero me va a tomar dos horas en ir y regresar Tony! ¡Ve y regresa lo más pronto posible! ¡Y llévate a las señoras y aquí estaremos esperando a la escolta del Tejano! ¡Como tú digas! ¡Señoras! ¡Julieta! ¡Quédate con la señora en el rancho! ¡Nosotros pasaremos a buscarte en cuanto esto termine! ¡Cuídate mucho! ¡Dale! Vieja, si algo me pasa ya sabes qué hacer Está bien. ¡Doña! Busca leña y prepara todo en caso de que nos caiga la noche. Hay que estar preparados. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por detenerse, no sabe por las que hemos pasado estas últimas 24 horas De nada Ok Veo en su futuro que de ahora en adelante todo estará bien para los dos Solo amor y pasión les espera ¡Ay! ¡Párate! ¡Párate, Mariachi! ¿Ahora qué pasó, Julieta? ¿Olvidaste algo? Espero que estemos lo suficientemente lejos para que no nos hayan visto A ver si no se me pasó la mano No sé lo que estás planeando, pero a este lo mataste con ese golpe Tú sígueme la corriente Ayúdame a empujarlo ¿Lista? ¿Me vas a decir tu plan? Pues es que ya estoy hasta el carajo de esta vida Y esta es una buena oportunidad para salir de todo esto Entonces no amas a Tony ¡Ja! Amor, por favor Si el Tony tiene mil de viejas y se acuesta con ellas cuando se le da la gana Y la única que tiene que terminar aguantándolo soy yo ¿Entonces por qué estás con él? Por las comodidades y el dinero Además gracias al Tony dejé de cantar en cabaretes y en lugares de mala muerte Pues entonces vámonos a mi rancho, ahí veremos qué hacer Ok Ok ¡Qué pinches perras! ¿De veras crees que tu escolta va a regresar? Confío en él. Ha sido fiel a la causa y sabe respetar mi autoridad. ¿El dinero cambia a la gente, Tejano? Créeme que en estos momentos estoy más preocupado por otras cosas que por el maldito dinero. ¿A qué te refieres? Mira dónde estamos, a la mitad del bosque, con los cartuchos contados y rodeados de esos zombies. Si se les puede llamar así. Tejano, ¿no estás solo? ¿O estás acostumbrado a tener un chingo de escoltas o qué? Tony, lo desconocido me preocupa. No sé ni de cuántos zombies estamos rodeados. Y no sé si los cartuchos que tenemos sean suficientes. Por lo pronto, lo mejor será descansar. Eso no sabremos cuando llegue el momento. Doña, te relevo en cuatro horas para que puedas descansar. Cuídanos bien. Tu futuro es horrible. En tus peores pesadillas jamás habrás pensado que tendrías una muerte tan terrible como la que te ha decido. Tu vida está condenada. En 72 horas tendrás la más terrible y dolorosa de las muertes. Y dolorosa de las muertes. Y dolorosa de las muertes. 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 Pesadillas. Sí, todas diferentes, pero siempre terminan igual. Los fantasmas de la gente que has dañado, Tejano. Ahora ellos controlan tus sueños. Siempre he pensado que morir no es una opción para mí. Pero siendo realista, no me impresiona el saber que algún día lo pagaré. Es tiempo de estar en paz contigo mismo. Y aceptar que muy probablemente los dos estamos condenados. Aún sin saberlo. Ja, una gitana me dijo, con lujo de detalle, la forma en que moriría, según ella. Y que todo terminaría en 72 horas. Mañana en la mañana. Ya sabes el dicho. Te mintió a la gitana. Todo pasa por algo, Tony. Estamos metidos en algo completamente diferente a lo que hemos vivido. El morir en una forma que jamás he imaginado. Es lo que me tiene desconcertado. No te preocupes. Tu escolta llegará en unas horas. Y arreglaremos lo de tu salida del país. Descansa. ¡Doña! Te haré guardia un rato para que descanses tú también. Tejano. ¡Lejano! 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 ¡Prepárate! ¡Mira! ¡Ya comenzó el desmadre! ¡Chico! Estoy preparado para esto. ¡No! ¡No! Hay que esperar a que acerquen más. Recuerda que tenemos muy poco parque. ¡Vámonos! 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 Me chingaron a la doña, cabrón. Y me quedé contigo. Vamos a tener que separarnos. Yo creo que eso es lo mejor. Tú dale por tu lado y yo por el mío. Y pues... Madre. Buena suerte. Ya está. En la madre fue un chingo. Quédate a tu madre. Declare a tu madre. No. Declare a tu madre. Declare a tu madre. Declare. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pinche gitana! En 72 horas tendrás la más terrible y dolorosa de las muertes. ¡A buena hora me falló el corazón! ¡Tuta madre! ¡Recuerda! ¡Tienes 72 horas para morir! ¡Disfrútalas! ¡Disfrútalas! ¡Doscientos kilos, güero! ¡Claro que sí! ¡Te los mando por la mañana! ¡Claro! ¡Mismo precio, misma calidad! ¡Ya está, pues! ¡Gracias, Tejano! ¡Al final cumpliste con tu palabra! ¡Prepárate a la gente! ¡Hay un cabrón que quiere hacer de las suyas en este terreno! ¿Quieres que me deshaga de él? ¿O solo le doy un pinche susto para que se largue? ¡Deshazte de él y cuélgalo del puente! ¡Que sirva como escarmiento pa' todos los demás! ¡Claro que sí, patrón! ¡Usted manda! ¡Suscríbete al canal! 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 Seventy-two hours of fear Seventy-two hours to kill Seventy-two hours to die Seventy-two hours to die Te dije que no cambiaría Que tenías prohibido enamorarte de mí Que lo que tú te merecías Estaba lejos, muy lejos de aquí Te dije que no te quedaras Que jugar con fuego no era para ti Que no había ninguna esperanza Que todo a mi lado sería sufrir Y terminé arrancándote la vida Estaba llena de ilusión Y yo en mi mundo de traición No lo veía Y terminé Con tu vida y con la mía Cuando lo hice no pensé En todo lo que desprecié Y en todo lo que ya tenía Si me pudieras escuchar Perdóname vida mía Altyazoo Y terminé Arrancándote la vida Estaba llena de ilusión Y yo en mi mundo de traición No lo veía Y terminé Con tu vida y con la mía Cuando lo hice no pensé En todo lo que desprecié Y en todo lo que ya quería Si me pudieras escuchar Perdóname vida mía ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.